12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, es sana obsesión 12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, es sana obsesión Dos momentos que marcan los sufrimientos, las palabras cerradas basadas en los sentimientos El viento sopla más duro de lo normal, pero nada me detendrá, soy fiel creyente de mis versos Que buena medicina, mente asesina, no hay gasolina, pero existe mucha rima Tinta fina, como las teclas bajo mis manos, barro profano, no dan la mano Solo te quieren sobre el escenario, soy un insano, abuso de cada talento A ver homie, dame chance, me estás marcando de otro proyecto Soy un insano, abuso de cada talento, me presento, soy un solitario sin un movimiento No miento, no miento, porque tengo más de cien, no me cuentan, no me dicen, nadie sabe lo que sé Solo me estoy expresando como siempre, soy consciente de que no le parece a mucha gente Que si rap, que si la lira, que saque flow de mentiras Sin fronteras, pues la música es la pieza de mi vida 12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, sana obsesión 12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, sana obsesión Y así se pasan las noches desde mi cuarto, escribiendo, componiendo y cantando Vivo aferrado a lo que quiero desde niño, nada detiene el tiempo pero si le pongo ritmo Pues no soy frágil, siempre le caigo a la caja que me baja los sentidos y me mueve cual baraja Me encaja directo pa' mis sentimientos, expresándome, fluyendo cuerdas, dominando el tiempo No soy el tipo correcto que fui algún día, porquerías, mil mentiras que partían mi agonía Ese vato sueña mucho, me decían, hoy me mandan mensajes diciendo Desde mi mayor momento tomé nota, aprendí varias lecciones, aprendí a cerrar mi boca Tienes todo lo necesario pa' lograrlo, menos vicios, menos mierda, rompe madres con trabajo 12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, sana obsesión 12 tonos, cuerdas y micrófonos, pianos gordos, gritos y afina tu voz Fue mi salvación, se metió en mi corazón, me devuelve la razón, sana obsesión Fue mi salvación, se metió en mi corazón, se metió en mi corazón, se metió en mi corazón